y con sextuples también, con diferentes artes. Para la campaña online se eligieron algunos medios muy puntuales, un day cover en Yahoo, estuvimos en sitios especializados de cine, en La Nación, en cines argentinos, y por supuesto, bueno, en YouTube para generar views al maravilloso trailer que tuvo la película de lanzamiento. También en el interior, en Córdoba, Mendoza y Rosario, estuvimos en los principales diarios online con presencia de la película. En el caso de los diarios, vamos a ver algunos ejemplos de avisos que publicamos. Este es el arte central de la película, en este caso lo que queríamos comunicar era el pedigree de la película, el lado más sofisticado, las nominaciones, los festivales de los cuales participó. Y después se trabajaron artes que acabamos de ver recién en la vía pública, sobre cada historia, comunicando sobre todo la cantidad de espectadores que venían viendo la película. Este arte tan particular, ¿querés comentar, David? Sí, digamos, cuando hicimos la sesión de fotos para el arte madre de la película, Cifrón había propuesto, este que vemos acá, había propuesto, bueno, entre la cantidad de fotos que teníamos de cada uno de los personajes, esa versión divertida, digamos, por llamarla de alguna manera, y que no sabíamos en qué se podía llegar a utilizar, pero bueno, con esos actores ahí en el... Una premonición. Sí, en el set era como que uno quería hacer un montón de cosas de cada uno, y ese tono no tenía nada que ver con lo que era la película en sí, pero bueno, fueron unas fotos que quedaron guardadas, y para el momento que la película queda seleccionada para enviar a los Oscars, bueno, era una película que la gente la había tomado, que era algo como que se compartía en las historias, o sea, que fue como una alegría, que por lo menos lo sentimos que era no solo de la productora o de la distribuidora que había hecho la película, sino que era algo un poco, algo como nacional, y nos pareció que era bueno sacar a estos personajes que conocíamos compartiendo esa alegría que daba la nominación. Bueno, vamos a comenzar a hablar de lo que fue la campaña de prensa de la película. Una de las cosas que nos interesaba muchísimo era empezar a trabajar la película con mucha anticipación, generando intriga hacia que se pregunten de qué se tratará cada historia. Y queríamos darles un regalo a ciertos líderes de opinión e influenciadores que puedan comentar, que puedan publicar en Facebook o que puedan tuitear, y pensábamos y pensábamos y no se nos ocurría un único elemento u objeto que represente toda la película. Entonces llegamos a la conclusión de que por ahí estaría bueno desarrollar un objeto que represente cada película y de esta forma generar mayor expectativa. Entonces elegimos entre 10 y 12 líderes de opinión e influenciadores y les enviamos un regalo de la película por semana, comenzando 6 semanas antes del estreno, cuando todavía no se sabía muy bien de qué se trataban estos relatos salvajes. Entonces desarrollamos y el primer regalo que entregamos fue la historia clínica de Gabriel Pasternak. Era un blog, un simple blog que decía Confidencial, con el nombre de Gabriel Pasternak, el profesional Víctor Jensen que lo atiende, y su diagnóstico Trastornos Psicóticos. Con una tarjeta que decía Relatos Salvajes, con el arte de la película, como para que se sepa que estaba relacionado con la película, pero sin saber bien de qué se trataba. Este regalo entonces para nosotros representaba la historia de Pasternak. El segundo regalo que se entregó fue una botella de veneno, que hicimos un frasco de veneno con un estilo farmacia antigua, que adentro tenía caramelos, esos caramelos marrones, estilo los media hora. Y el detalle con el que más nos divertimos fue que le pusimos la fecha de vencimiento en el 2008, como parte de la película, que se preguntaba si el veneno estaba vencido, era más o menos dañino. También lo repartimos y tuvo muchísima aceptación, como teaser, ¿no? Nosotros lo utilizamos para generar intriga. Para difundir la historia de Oscar, eran blogs de papel que simulaban fajos de dólares, y los envolvimos en una bolsa de consorcio y los repartimos con la tarjeta de relatos salvajes. Representando la historia de Leo, unas balizas con el ploteo de relatos salvajes. Para comunicar la historia de los novios, hicimos una mini torta con una tarjeta en donde el novio no tiene cabeza, la tiene partida tirada en el piso. Este regalo también generó muchísima empatía con la película. Y por último, la semana anterior al estreno, hicimos una dinamita de chocolate. Eran tubos de chocolate simulando ser una dinamita envuelta en un mapa. En un plano. Un plano, perdón, no me sé la palabra. Envuelta en un plano de obra con la etiqueta de relatos salvajes. Bueno, esta actividad que desarrollamos y la sacamos con bastante anticipación tuvo muy buena aceptación. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una de las personas a la que nos enviamos cómo se trabajó la película. Esto lo mandamos no solamente a gente que tiene llegada en redes sociales, sino también se mandó a radios. Uno de los frascos de veneno lo mandamos a un grupo de comunicadores en radio que empezaron a hablar sobre a quién envenenarían, entre ellos, con el frasco que habíamos mandado. Otro punto importante cuando nos sentamos a planificar la campaña de prensa de la película fue salir de Buenos Aires. Nosotros teníamos la ventaja de contar con muchos actores. Y en el momento del estreno uno quiere ir a Córdoba, quiere ir a Rosario, quiere ir a Mendoza. Y no siempre es posible, porque si uno tiene uno o dos actores, tienen otros compromisos también. Y no siempre es posible. En este caso pudimos separar a los actores y repartir las plazas con diferentes actores y poder llevarlos a transmitir de qué se trataba la película, que siempre es mucho más interesante que solamente una comunicación paga publicitaria, digamos. ¿Quién mejor que los propios actores y el director para comunicar la película? Hola. Así que estuvimos en... Bueno, en Damián. Damián estuvo en las cuatro plazas. Hicimos Córdoba, Rosario, Mendoza y Salta. Damián estuvo en todas. Y después, bueno, Julieta estuvo en Córdoba. Sí, fuimos variando de acuerdo a la disponibilidad de los actores y poder llevar algo distinto a cada lugar. Fui con Julieta Silberbera a Córdoba, en cada lugar yendo a las principales radios, haciendo una agenda muy compleja de horarios y tratando de aprovechar al máximo los días. A Rosario fuimos con Damián Cifrón y con Ricardo Darín, que hacía tiempo que no iba a ir a promocionar ninguno de sus trabajos. Después, en Mendoza fuimos con Oscar Martínez y también con Damián Cifrón. También, desde la mañana pasando... Damián fue a todos lados. Sí, pasa el compromiso de Damián, que por suerte es un director que en el momento de hablar es muy atractivo todo lo que dice, su manera de contar todo su trabajo con boca mucho. Entonces, todas las notas eran de una riqueza muy, muy grande. Y a Salta, que es donde se filmó la historia de Leonardo Sbaraglia, fuimos con Sbaraglia y con Damián Cifrón. Sí, por suerte, digamos, había muchísimo entusiasmo alrededor de lo que fue la promoción de esta película. La verdad es que todos los actores estaban... Se pusieron todos la película al hombro. Estaban muy entusiasmados. Y eso se notó cuando viajaron a difundir, digamos, la película en cada una de estas plazas. Sí, además, un momento muy importante fue cuando los actores vieron la película. Para ellos poder acompañar también una película en general, bueno, importa mucho cuál es su sensación con el trabajo que hicieron. Y ellos habían participado cada uno de un sexto de la película. O sea, si bien habían leído los guiones, no habían visto, no sabían qué trataban. Y entonces, en el momento en el que tuvimos la oportunidad de juntarlos a todos para proyectarla, también fue otro envión muy grande. Y un gran número de personas que, sumados a los que ya veníamos trabajando en el lanzamiento, se sumaron a este empuje que le queríamos dar para alcanzar todo lo que podíamos. Gracias por ver el video.